Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Ya va a arrancar esta gran movilización que llegará al Palacio de Miraflores en solidaridad con Conviasa. Conversamos de inmediato con el primer vicepresidente de la Tonda Roja, Diosdado Cabello. Una nueva agresión por parte del gobierno de Donald Trump. Bueno, efectivamente, Estados Unidos, sus políticas imperialistas se han empeñado en causarle daño a nuestro pueblo. Atacar al pueblo de Venezuela, atacar nuestras instituciones, tratar de bloquear cualquier actividad económica, cualquier actividad de trabajo, cualquier actividad social de bienestar para nuestro pueblo que el gobierno bolivariano pueda implementar. Lo de las sanciones a Conviasa se suman a las sanciones a PDVSA, se suman a las sanciones al sistema financiero, se suman a las sanciones al sistema alimentario, se suman a las sanciones al tema de medicina, al tema agrícola. Es una agresión permanente contra nuestro país. Podemos decir a estas alturas, después de 20 años de ataque, casi 21 años de ataque del imperialismo norteamericano que nos van a derrotar, nosotros estamos seguros que no. Pero le hacen un gravísimo daño, no solo al pueblo chavista, no solo al pueblo revolucionario, sino a toda la población. Porque cuando no hay medicina, no hay medicina ni para los chavistas ni para los que no sean chavistas. Cuando paralizan los aviones o intentan paralizar los aviones de Conviasa, bueno, en este caso, perjudican más a los señores de la oposición que son los que más se montan en aviones. Cuando paralizan el sistema de alimentos, atacan a todo nuestro pueblo, a todo el pueblo. Cuando paralizan que Venezuela o impiden que Venezuela pueda vender su petróleo, vender sus recursos naturales, es porque Estados Unidos está agrediendo a nuestro pueblo. Quien crea que es una agresión o una sanción para los chavistas, está absolutamente equivocado. Absolutamente equivocado. Son agresiones contra el pueblo de Venezuela de manera integral, contra todo el pueblo. A propósito de estas sanciones, Elio Abrams, enviado especial de Estados Unidos a Venezuela, decía que el presidente constitucional Nicolás Maduro debe ir preparando su futuro porque vendrán más sanciones para Venezuela. Esto además a propósito de la visita reciente del canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien además amenazaba también, Elio Abrams, de más sanciones para Rusia. Bueno, Elio Abrams es uno de los más grandes fracasados o fracasos en los intentos de desmontar la revolución bolivariana. Que siga amenazando a Esparta, por eso le pagan a él, en verdad. Por eso le pagan, por amenazar. Recuerda que Elio Abrams es un asesino, un asesino que está involucrado directamente en toda, en toda. Fue el planificador de toda la operación de los irán-contras allá en Centroamérica que ha hecho negocio con traficantes de droga para comprar armas. Eso es una realidad, eso está tipificado. Es acusado, fue acusado en Estados Unidos de cualquier cantidad de delitos, perdonado por Donald Trump. Bueno, cada quien, las mafias gobiernan así, pues, con sus aliados más fieles. Ahora, que pueda hacer algo aquí en Venezuela, Elio Abrams, cree que el asunto es Nicolás. A estas alturas, el asunto no es Nicolás, a estas alturas el asunto no es Diosdado, el asunto no, no, no. El asunto es el pueblo de Venezuela y se está metiendo con el pueblo de Venezuela. Lo que ha hecho es radicalizar nuestra posición. Lo que ha hecho es fortalecer nuestra posición dentro de la premisa fundamental. Estados Unidos no tiene nada que hacer en los asuntos internos de Venezuela. Los asuntos internos de Venezuela los resolvemos los venezolanos y las venezolanas. El gobierno de Donald Trump, además, anunciaba que el regreso de Juan Guaidó, que ni se les ocurra, el gobierno nacional meterse con Juan Guaidó, textualmente lo decían algunos voceros de la Casa Blanca. Al respecto, sobre esto, ¿qué dice desde el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Qué podría pasar luego de que culmine la gira internacional? Nadie sabe cuándo va a terminar su paseo turístico. En verdad, a nosotros no nos afecta nada. Yo lo dije la vez pasada, creo que tú estabas ahí. Yo dije, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Se lo va a comer vivo su propia gente, porque pasará un día, dos días, y dirá vamos bien, y dirá la semana que viene lo haremos, y Nicolás seguirá en la presidencia, y la revolución seguirá en la calle, y nosotros seguiremos en el gobierno. No va a lograr nada, quedará como el perfecto inecto que es, que tuvo que pasar dos semanas para ver si le dan una oportunidad de conversar. Dos semanas adulando a un jefe de Estado, ningún otro presidente del mundo, hace lo que él hizo, solo para que lo atendieran, para tomarse una foto, para qué efecto tiene su propia Venezuela. Nada, no va a pasar nada, él es la nada. La nada no puede generar otra cosa que no sea nada. Ahora, ¿podría Estados Unidos coaccionar a algunos países, amigos de Venezuela, por ejemplo México, Argentina, también Bolivia, que no permitan que los aviones de combiasa aterricen o lleguen a su espacio aéreo? Ellos lo han venido haciendo, ellos lo han venido haciendo. Viven amenazando, viven amenazando a los gobiernos amigos, viven amenazando a los gobiernos del mundo. No han logrado sobrepasar el apoyo inicial que tuvieron al principio. ¿Qué fue lo que ocurrió ahorita? Lo que dijo Donald Trump, lo dijo hace un año, que ellos apoyaban a Juanito Limaña. ¿Qué hizo a Juanito Limaña en un año? Dilapidar ese apoyo, meterse los reales que le dieron. Ahora, ¿van a seguir acosando y amenazando a otros países con toda seguridad? Dependerá de los gobiernos que estén al frente de esos países. Si a nosotros nos correspondiera, por ejemplo, que Estados Unidos nos amenazara por nuestra amistad, por ejemplo, con Nicaragua, con Cuba, sabe Estados Unidos que con nosotros no va a lograr absolutamente nada. Nosotros seguiremos siendo amigos, hermanos de Nicaragua y de Cuba. En las buenas y en las malas. Que si somos amigos de Irán, si somos amigos de Irán. Que si somos amigos de la India, si somos amigos de la India, de China, de Rusia. Eso no nos va a impedir para nada nuestra posición diplomática, nuestra posición internacional. Que haya presidentes, evidentemente los hay, que se atemorizan, que dependen mucho de las decisiones que toma Estados Unidos. Mira lo que ocurrió en El Salvador. Que el presidente de El Salvador toma militarmente la asamblea, da una rueda de prensa con la bandera de Estados Unidos detrás de él. O sea, eso es Estados Unidos operando. ¿Con quién? Con presidentes títeres, con presidentes mamarrachos, que gobiernan algunos países y que le obedece sencillamente las órdenes de ellos. ¿Qué ha pasado? Que Venezuela, ni Hugo Chávez ni Nicolás Maduro se han arrodillado ante el imperialismo norteamericano, ni se van a arrodillar. Entonces el problema ya no es ni Chávez ni Nicolás, es el pueblo. Este pueblo decidió, tomó una decisión que no vamos a dar marcha atrás. De aquí en adelante nosotros consolidaremos la revolución y cada acción que tome la contrarrevolución o Estados Unidos nosotros debemos responderle con profundización de la revolución. ¿Cuál ha sido la fortaleza de la revolución bolivariana para neutralizar todos estos planes conspirativos y agresiones? Bueno, la unidad popular, la unidad de nuestro pueblo, unidad, unión cívico-militar, cosa que está cada día más fortalecida. Este fin de semana arrancamos con la operación Escudo Bolivariano donde todo el pueblo se va a las unidades de la Fuerza Armada donde la Fuerza Armada se despliega por todo el territorio nacional junto al pueblo. Guerra de todo el pueblo. Si nos agreden habrá guerra de todo el pueblo y yo voy a repetir lo mismo que he repetido en los últimos días. Y de mí pueden decir lo que quieran. Pueden decir lo que quieran. Cualquier agresión que sobre nuestro país se haga por cualquier gobierno extranjero, ejército, coalición de fuerza, todo aquello que han llamado a la invasión de Venezuela, al ataque de Venezuela, deben ser tratados de manera inmediata como enemigos de la patria. Si alguien debería estar preocupado por alguna acción militar de Estados Unidos, de sus aliados sobre Venezuela, es la gente de la oposición, no el chavismo, porque el chavismo sabe lo que va a hacer. Ya verán ellos lo que van a hacer, nosotros sabemos lo que vamos a hacer. ¿Le llegará la justicia, Juan Guaidó? Con toda seguridad. La justicia tiene esa particularidad, que a veces tarda, pero llega. Siempre será justicia. Bien, muchísimas gracias. Palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. De esta manera arranca esta gran movilización. Vamos a seguir escuchando. ...por la protección de los trabajadores de Conviasa. Nos hemos pronunciado por la protección de todos nuestros trabajadores. Hoy los trabajadores de Conviasa y de otras instituciones salen a la calle en defensa de qué, de su trabajo, de la libertad, del derecho que tienen a ejercer un trabajo, de luchar por su país y que Estados Unidos con los aliados... No ve como Juanito Limaña dijo que había un llantén por el tema de Conviasa. No es un llantén. Él no entiende de eso, ve. Él no entiende de eso. Él no entiende de sentimientos, de necesidades del pueblo. Él no entiende absolutamente de nada. Porque lo de ellos es un negocio buscando ver cómo consiguen más plata para seguir robando y engañando a Estados Unidos.